Hola, mi solar lunar ascendente Pisces. Bienvenidos a su guía mensual, castigo semanal. No se olviden que estoy haciendo también guías semanales con las cartas. Esas guías semanales, ustedes los buscan en un álbum aquí en mi canal que se llama Guías Semanales. He hecho un álbum precisamente para eso. Así que en el álbum ustedes ven guías semanales. Ahora, cuando ustedes vean esas guías semanales, la guía semanal no tiene tiempo determinado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes lo vean es cuando empieza esa guía para esa semana. Recuerden, son guías semanales, es decir, son para una semana, siete días. Así que bueno, no se olviden también que cada domingo estoy bajando ahorita todas las rutinas que son de ejercicio solamente para totalmente principiantes o para los que no han hecho ejercicio en mucho tiempo, pues les aconsejo que los hagan porque los he puesto justamente, los he escrito, los he hecho completamente para esas personas que no puedan o que no hayan hecho ejercicios por mucho tiempo o que nunca han hecho ejercicios. Y eso que lo hice porque eso también ayuda a ustedes a elevar su energía, su vibración energética, les ayuda a despojarse del estrés. Bueno, Pisces, este mes tenemos Mercurio entrando en diciembre 1 en Sagitario en tu casa 10 de tu carrera y de tus autoridades y lidiar con autoridades. En diciembre 4 un eclipse solar y luna nueva entrando a sí mismo en tu casa 10 y en diciembre 15 Venus entra en Sagitario en tu casa 10 también. Tres energías. Venus, un eclipse solar que puede demorar hasta seis meses esa energía y Venus en Sagitario en tu casa 10. ¿Eso qué significa? Una nueva oportunidad de trabajo que se puede dar o una carrera que puedas entender a dónde quieres dirigirte. Si has estado, por ejemplo, sintiendo que, ay, no sé a dónde dirigirme, qué carrera tengo, pues se te ilumina el bombillo y dices, ahora ya sé a dónde me quiero dirigir. ¿Por qué? Porque Mercurio es como que te ayuda a tener esas ideas. Mercurio representa la mente, la memoria, la lógica, el análisis. Entonces, ese es el momento donde puedas también empezar a aprender un poco más. Entra al internet, empieza a entender, bueno, que es lo que a mí me gusta. Déjame ver qué es el campo, déjame ver el campo de trabajo, déjame ver dónde yo puedo iniciar mi carrera o dónde yo puedo mejorar en mi carrera, expandir mi conocimiento un poco más y tratar de tener un curso, aprender algo. Entonces, una luna nueva con un eclipse solar también significa algo nuevo que se inicia, un nuevo trabajo. Y tal vez necesitas aprender un poco más en ese trabajo. Así que, si no les gusta lo que hacen en su trabajo o carrera, es tiempo también de que ustedes empiecen a cambiar y empiecen a analizar en ese sentido, explorar los campos de trabajo y crear algo en esta área que ustedes quieran hacer. Entonces, es muy importante porque Sagitario es la expansión. La Casa 10 es la autoridad. Si ustedes, por ejemplo, como ya dije, no les gusta mi trabajo, entonces déjame expandir mi conocimiento con Mercurio que me ayudará mi memoria. Y, pues, entro al internet o entro a algo o un campo o un curso donde, pues, yo puedo aprender, por ejemplo, algo de otra carrera. O ese es el tiempo para empezar a analizar, pero también, pues, empezar a actuar. Venus es el amor a algo, el amor a tu carrera, porque está en la Casa 10. El amor a la autoridad que tú presentes también en esa área laboral. Entonces, ¿qué es lo que realmente te gusta? Crear, 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 crear. Para ustedes, Venus en esa casa tiene mucho que ver con esa área laboral y de autoridad. La autoridad que tú tengas o ejerzas en tu área laboral. Ahora, en diciembre 17, muy importante, Saturno entra en Acuario. Júpiter, en diciembre 20, entra también en Acuario en tu casa de espiritualidad, en tu casa de internalización. Acuario es la unificación. Acuario es la humanidad, es la congregación, es la organización, es la sociedad en general. Y en diciembre 21, estos dos planetas se unen, se movilizan y se convierten en una conjunción. Porque Saturno entra en Acuario, de ahí entra Júpiter y de ahí sigue movilizándose hasta que hacen una conjunción porque están muy cerca el uno al otro. Entonces, hacen una conjunción. Eso significa que estas dos energías se mezclan. Ahora, este es un tránsito que va a afectar a nivel global. Pero a ustedes, precisamente, les afecta directamente en tu casa 12. Ahora, siempre digo que vean su solar lunar ascendente porque esto puede que influya más en su ascendente, puede que influya más en la parte solar, puede que influya más en la parte lunar. Porque dependiendo, esto es algo general, pero dependiendo cómo se dirige más en la carta particular de cada uno. Entonces, ustedes analicen bien dónde resuena más. Por eso siempre digo vean su solar lunar ascendente, ¿verdad? Porque hay dos cosas que ver. Su carta particular con respecto a esto que estoy haciendo en general. Entonces, miren su solar lunar ascendente. Aquí hay que buscar ese balance entre el mundo externo y el mundo interno dentro de ustedes. Porque estamos hablando de lo que va a suceder a nivel global y lo que ustedes van a tener que internalizar, lo que ustedes están aprendiendo con este Saturno y Júpiter en Acuario. Entonces, poner orden en su fe, en sus creencias espirituales, ponerle el orden. ¿Realmente creen en esto o no? Realmente tal vez quieran hacer un cambio en la parte espiritual. Tal vez lo religioso o ese orden ya no les interesa más, sino ser más espirituales. Tal vez, en vez de seguir el orden en algo, ustedes van a ser más espirituales sus tradiciones. Oh, que mis tradiciones necesito cambiarlas. Tal vez soy muy tenso en ese sentido, muy terco. Tal vez necesito liberarme un poco más, ser un poco más suelto. Dejar ir traumas del pasado también. Porque la casa doce tiene mucho que ver con traumas del pasado también. Entonces, puede ser que ustedes sientan que tienen que dejar esas limitaciones que se están imponiendo ustedes en la parte espiritual. También, muchos de ustedes quieran tal vez decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a un retiro espiritual. No me acuerdo, otro signo también les sale más. También, un retiro espiritual, tal vez meditar más, aprender lo esotérico, lo místico. Tal vez hacer negocios, no negocios, sino usar esta energía de lo místico para, tal vez, ustedes pueden hacer un negocio con eso. O, ah, bueno, quiero aprender a leer el tarot y tal vez, pues, voy a ayudar a otras personas. Porque Acuario es ayudar a otras personas con esto místico que está en su casa doce, no espiritual. Y, pues, obviamente, también pueden hacer trabajo con eso. Bueno, ¿sabes qué? Voy a ayudar a las personas y también trabajo con esto. Y hacen como un negocio con eso. Y, pues, empiezan también, por ejemplo, voy a aprender a hacer sanación con cristales. Bueno, hagamos sanación con cristales. Porque todo tiene que ver con la parte espiritual y la parte mística en ese sentido. Ordenar sus creencias, reestructurar las cosas. Pero también que les ayude a entender un poco más de dónde ustedes pueden tener ese mercurio en esa casa diez de su carrera, ¿no? Entonces, por último, diciembre veintinueve tenemos la luna llena en cáncer en la casa cinco. La casa cinco tiene que ver trabajo particular. Tiene que ver esa casa con el ser emprendedor. Emprender tu propio negocio. Entonces, como ya digo, puede ser que a ustedes la parte mística les ayude mucho a entender algo. Y tal vez les gusta mucho y ustedes son muy buenos. Tal vez sean psíquicos y sepan leer las cartas o quieran aprender astrología o lo que sea. Algo que ustedes tengan en mente. Porque no necesariamente puede ser eso. Pero la luna llena en cáncer cinco significa también un cambio que hay que dejar atrás. Tal vez una idea obsoleta que tenían de un trabajo en particular que estaban haciendo. Y se dan cuenta que eso no es lo que les gusta. Que eso no es la carrera. Porque recuerden que Venus entra en diciembre quince en esa área de su autoridad y su parte laboral. Entonces, se dan cuenta. Ah, o sea, hay que déjame cambiar. Déjame hacer algo nuevo con eso. Entonces, algo también puede que tenga que ver algo con respecto a sus hijos. Si tienen hijos ustedes, el aprendizaje de sus hijos. Tal vez quieren cambiarlos de escuela. Tal vez quieren divertirse más con sus hijos, hacer cosas diferentes con sus hijos. Pero también tiene mucho que ver con el romance. Y también crear intenciones claras para el nuevo año. Porque la luna llena en la casa cinco tiene mucho que ver con el romance. Y para muchos de los que me están solteros, tiene mucho que ver con aclarar muchas intenciones para lo que viene el nuevo año. Pero también para los que están en pareja. Tal vez avivar un poco más esa relación. Y, pues, si esa persona no reviva nada, realmente, pues, mirar hacia adelante y, pues, buscar salirse de algo obsoleto. Porque la luna llena es salir de lo obsoleto. Un romance obsoleto. Y buscar algo que realmente les llene de corazón. Para mis solteros sobre todo, ¿no? A ver, ¿cuál es la parte del cristal? Esa energía del cristal. El policromo. El jaspe policromo. Ustedes pueden buscarlo en el internet. Tómenle una foto con su celular al jaspe policromo. Y ustedes, inclusive, pueden tomarle la foto mientras yo la estoy enseñando. Y tenerlo por todo el mes en su celular. Número 31. ¿Cuál es la energía para ustedes con esta energía de este cristal? El jaspe policromo representa, o no puse ahí, autoexaminación. Perteneces a un grupo mayor, ya sea una familia o a un clan. Si se siente aislado o aislada, comuníquese con los demás por fuerza y no por necesidad. La energía de la piedra le ofrece seguridad. Para la compañía, elija un aliado animal. Ponga su esfuerzo en el mundo práctico y cotidiano. Usted tiene el don de la mediación y el don de ver todos los lados de un problema. Consejo. Los grandes cambios están a la vista. Concéntrese en los resultados prácticos. Baje a la tierra. O sea, mantenga los pies sobre la tierra. Pero preste atención a sus sueños. Equilibre sus energías emocionales y cuídese y encuentre la alegría. Encuentre su poder aliado y mantenga, y manténgase bajo, a ver, encuentre, encuentra a tu poder aliado y mantente bajo su protección y guía. Ah, ok. Que se mantenga bajo la protección y guía de ese poder aliado. De asistencia a otros que buscan la libertad. Cuídese de ceder su poder, no de más de lo que las otras personas merecen tener de usted. Sanación interna. La falta de bienestar surge de la angustia ancestral llevada en el ADN. La sanación y el perdón enviados a su línea familiar reemplazan esto con el bienestar. Donde se dirige su alma a la integración y a la reconexión. Divino, Pisces. Bueno, les mando un beso, felices, festividades, que la pasen divino, que todo les vaya muy bien. Les deseo lo mejor para todos y que a todos nos llegue, pues, esos sueños maravillosos y que se nos cumplan muchas cosas. Bueno, les dejo mucha luz y mucho amor a todos. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan las notificaciones cuando bajo todos los videos. Chao. Chao. Chao.